de la ciudad de la ciudad de Iniciamos por supuesto con información internacional y es que preste atención ya que se ha generado controversia en el Vaticano y es que este viernes se levantó el importante árbol de Navidad que adornará la plaza de San Pedro en el Vaticano durante las próximas fiestas navideñas pero la instalación de la veto ha generado una creciente controversia en Italia y el mundo el árbol de aproximadamente 30 metros de altura fue talado recientemente en la localidad de Ledro al norte del país y su tala ha desatado una ola de indignación en el mundo la polémica surge debido a la manera en que se gestionó la tala del árbol organizaciones ecologistas y ciudadanas italianas han expresado su descontento por la falta de un plan adecuado de compensación ecológica lo que ha puesto en duda el compromiso del Vaticano con la sostenibilidad y el medio ambiente el árbol que se ha convertido en un símbolo de la Navidad en la plaza Vaticana será decorado con luces y adornos pero la controversia sobre su tala sigue acaparando la atención pública a pesar de las críticas el abeto ya se encuentra en su lugar listo para ser el centro de las celebraciones navideñas en el corazón de Roma en el corazón de Roma Gracias.